Felicidad, las cinco herramientas. Cinco herramientas para la felicidad. Ser agradecido. Expresar la gratitud siempre. Todos los días, por cualquier cosa. Chiquito, grande, lo que fuese, ser agradecido. Pará, pará, ay, qué lindo es decir gracias. Es realmente, que es una sensación de gratitud y de ser agradecido con la vida, ¿no? Porque uno piensa ser agradecido con la vida. Anota, saca un... Te pido una cosa, ¿estás en casa? Regato, ponela pleno esta. Ponela pleno. Y que vos que estás en casa, sacale una foto a esta imagen. Sacale una foto y mandásela a un amigo, un amigo que tengas cerca o que vos quieras. Vamos al segundo punto. El segundo punto es relaciones profundas. Porque es a partir de las relaciones profundas donde nosotros nos sentimos cómodos como para experimentar todas las experiencias. Y si alguna vez nos equivocamos, podemos elegir de nuevo. Pero cuando tenemos buenas relaciones, esta capacidad de equivocarme y volver a empezar se hace más fácil. ¿A qué le llamas relaciones profundas? Buenos amigos, buenos compañeros, pareja, hijos, padres, hermanos, primos, vecinos del barrio, del edificio. Gente con la que si me pasa algo, puedo charlar. Y que no me va a criticar solamente. Me va a decir lo que le parece bien y lo que le parece mal. Desde un lugar verdadero. Eso es una relación profunda que me ayuda a crecer. Relaciones profundas, elegir de nuevo cada vez. ¿Qué significa eso para vos? Elegir de nuevo es esto que hablabas antes de la resiliencia. Es, me equivoqué. Quizás di un salto más grande del que podía. O quizás no, me quedé a menos. Pero tengo la oportunidad de volver a empezar. De decir que sí, como el maratonista. Decir, bueno, no me quedo con el miedo. Elijo de nuevo. Voy más adelante. Y eso nos hace descubrirnos a nosotros mismos en muchas habilidades. Compartimos 20 años con Analia en el hospital. Y un día me dice, mira, si vos te conoces, te podés defender mejor. Y a mí me quedó esa frase. Y la tengo esa frase. Y ahí ponés conocerse. Sí, porque para hacernos buenos planes, buenos objetivos. Decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida antes de morir? Para no ser tan drástica. ¿Qué quiero de mi vida para la próxima década? ¿Cómo me quiero ver dentro de una década? Tengo que saber lo que me gusta. Me pasa que muchos pacientes o mucha gente con la que uno habla no sabe quiénes son cuando están solos, lo que sueñan. ¿Y cómo definís quién sos? Es también difícil. Sí, bueno, soy... Para estar en casa, ¿te definís quién sos? ¿Cómo sos, quién sos? Es difícil, Ana. Bueno, pero es que uno no se lo va a relatar a alguien. Si yo estoy en un recital y soy feliz, sé quién soy. Sé quién soy cuando estoy viendo a un artista que me encanta. Pero sabe quién es cuando toca su batería o su instrumento. O cuando bailamos ese tema que nos hace felices ese rato. Somos esa persona. Es conocernos para ponernos ese objetivo que va a hacer que yo, dentro de unos días, una semana, un año o dos, esté más feliz que hoy. Pero te cuento, vuelvo a vos a tu casa, saber quién sos es muy complejo. Somos lo que somos y con las herramientas. Me pusiste un cartel una vez así. Somos lo que somos y tenés que tener las... Y saber qué herramientas tenés para ser. Bueno, es difícil, pero tenemos mucha gente que nos puede ayudar. No solo los psicólogos. Tenemos historias. Venimos de abuelos que han venido de guerras. Mi madre y mi padre llegaron a este país, no tenían nada. Tenemos mucha resiliencia en los genes. Sabemos quiénes somos. Solo que nos comparamos con gente que por ahí es ajena a nuestras historias. Somos esa historia y hoy disfrutamos de lo que hacemos. Me encanta que digo, porque tal vez la mayoría de la gente que nos ve es hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes. Yo soy nieto de inmigrantes. Vos también, de gente que vino a laburar. Sí, hija. Y vos sos hija de inmigrante. Hija de inmigrante. Y que vinieron a laburar y te tuvieron a vos como profesional y lograron esa... Vieron la resiliencia a través tuyo, tal vez, ellos. Yo creo que soy resiliente por ellos. Porque en nuestras generaciones anteriores nos han dejado en nuestros genes y en la charla de todos los días y en los fideos del domingo y en lo que nos enseñaban a hacer. La cultura del trabajo, de la superación, de saber qué me gusta, qué quiero estudiar, de trabajar y estudiar, de disfrutar de cada logro. ¿Sabés lo que me apasiona a lo largo de Analia que lo hago hace veintipico de años, más todavía? Es la sencillez con que se expresa. Y con esa misma sensación es con lo que tratan sus pacientes. Esa misma pasión que hablábamos con Fernando Burgos recién es lo mismo. ¿Pero qué? Yo siempre le digo a mis pacientes es mucho más difícil derivarte de un psicólogo o un psiquiatra que de un traumatólogo. Y Ana tiene esa facilidad porque está hablando de sus padres, está hablando de sus orígenes, está hablando del domingo de los fideos que me hace acordar a mi abuela, está hablando del tuco, está hablando de la pizza o el asado que te comes. Y eso somos nosotros. Sí, y todos venimos de una familia. Todos tenemos información para ser resilientes. Todos nuestros seres queridos han pasado situaciones de las que nosotros vamos a aprender. Y en la medida que no nos alfombraron el mundo para que nosotros podamos aprender de las dificultades y elegir de nuevo cada vez, es donde nos fuimos haciendo más fuertes. Y con este botiquín atesoramos momentos significativos. Este me encanta, me voy a acercar, Renato. Este te encanta. Recordar momentos significativos. ¿A qué le llamas esto? Los psicólogos de la psicología positiva estudian mucho cómo nuestro cerebro va guardando información para después ir en busca de más felicidad. Y lo que se dieron cuenta es que los momentos significativos donde nosotros la pasamos muy bien y también a veces donde la pasamos mal pero nos superamos, guardaron mucha información. Es decir, que podemos educar a gente que sea más feliz a través de la búsqueda de estos momentos significativos. Cuando se sientan bien, van a generar una conexión en sus neuronas que va a quedar como un tesoro, como una caja de herramientas para cuando tengan que afrontar situaciones adversas. Extraordinario. Si no lo disfrutaste, no sé, estabas viendo otro lado, pero la verdad que lo disfruté mucho. Ana, un placer, un placer que vengas. Me encanta que seas staff de acá de médicos de familia. Una genia.